¿Qué tal chiques y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción. Bueno, bueno, pues el día de hoy nos encontramos una vez más en nuestra cuenta pequeñita este Ayuntamiento 9 y me está volviendo literalmente loco esta aldea porque mis constructores salen a cada rato bueno, bueno, a ver, las mejoras acá son súper rápidas y baratas, pues no, no tardan prácticamente nada y al estar farmeando algunas otras cuentas, pues en cuanto entro a esta, que ya tengo 3, que ya tengo los 5 constructores libres, desocupados así que a ponerlos a trabajar. Menos mal que las mejoras, como les he comentado, son bastante baratas pues no cuesta farmear, conseguir recursos acá en Ayuntamiento 9. Bueno, a ver, así es como, así es como estamos pueden ver por aquí, justo a media aldea prácticamente, que tengo los 5 constructores libres que acaban de salir hace tan solo 2 horas aproximadamente y ahorita voy a ocupar los 5, los 5, es más, voy a mejorar algo exclusivamente y con estos 5, adivinen qué, adivinen qué, en la miniatura creo que no irá nada, mucho menos en el título pero bueno, voy a mejorar 5 con los mismos constructores, con los 5 constructores, 5 cosas específicamente dejad en los comentarios a ver si latinan qué es lo que voy a hacer, mientras les muestro por acá cómo vamos bueno, a ver, vean mis héroes, vean mis héroes en esta mi cuenta pequeñita Rey Bárbaro nivel 19, o sea, un nivel ya para que esté a nivel 20 y pega durísimo ya a ese nivel bueno, Reyndar que era nivel 21 también, o sea, le estoy dando a un ritmo acelerado bueno, la verdad es que los últimos 3-4 días están detenidos porque, bueno, pues me he estado con el tema del TH15 pero, pero, pero vale, esta semana, estos días de martillomanía con la mitad de descuento este súper rápido les dieron sin parar a estos héroes y los llevé prácticamente de nivel 15 hasta este nivel que están bueno, vamos bastante bien, por ahorita, pues detenidos un poquito, unos 2 días en lo que formó este elixir oscuro para ellos a ver, a ver, cómo vamos también con el resto, pueden ver que ya tengo las ballestas al 3 a nivel máximo las antieres también, rápido las maxié, incluso las torres de mago, potente, potente, o sea, no sé en cuánto tiempo creen ustedes, también pueden dejar en los comentarios en cuánto creen que esté completamente al máximo esta aldea quiero maxiarla totalmente y después subirla, ok, tengo algunas otras aldeas denigrantes pero quiero hacer contenido aquí equilibrado, bueno, como debería de ser, aunque es más lento, aburrido de cierta manera, maxiar cada nivel de ayuntamiento, todo, todo, absolutamente todo, todo y después brincarte, subirte al siguiente nivel, ese es el objetivo que llevo con esta, mi aldea pequeñita bueno, estoy desperdiciando recursos, ya ahora la muralla la terminé de maxiar pueden ver que está a nivel 10 ya toda, sin querer queriendo, realmente nunca dediqué tiempo o farming a los muros simplemente con recursos sobrantes restantes, pues fui poniendo esta muralla venga, aquí en el laboratorio, perfecto, lo más importante ya está maxiado, pueden ver ahorita estoy con el montapuerco, que de hecho ya en un día con 9 horas sale a nivel 5 a nivel máximo de TH9, con mi reina a nivel 21, ya puedo hacer caminata, o sea, cuingo más hot brutal, brutal, aquí el ritmo del montapuerco que me dediqué desde hace 4, 5 días pum, 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 pues a darle esos niveles, del nivel, pues 1 al nivel 5 sin parar ya rápidamente, ok, ahora sí, ahora sí, antes de irnos al ataque, pues vamos a ocupar todos esos recursos, venga, venga, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer vamos aquí con las torres de arquera a nivel 10, a nivel 10, que de hecho ya creo que es el nivel máximo creo que sí, venga, todo, todo, mejorar torre de arquera, a ver, la de arriba no, esa está de nivel bajo le falta un nivel, perfecto, nivel, a nivel, a nivel este, a nivel 11, vamos a ponerlas venga, vamos con la tercera, ok, 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 perfecto, creo que aquí en la tercera tenemos más recursos, perfecto, ya está, Dios santo, Dios santo, es que esto es bestial, esto es bestial miren, tenía la tercera prácticamente llena y ahí está, ponemos en un abrir y cerrar de ojos las 5 torres de arqueras, bueno, 5 de 6, las ponemos a nivel máximo de THN, que creo que es nivel 11 y nada más porque no tengo auto al sexto constructor, si no, pues podía poner la otra, nivelar la otra aunque a esta le falta un nivel para sacarla a nivel, a nivel este, a nivel 10 y ponerla igual a nivel máximo ahorita mismo, pues nada, hombre, ¿cómo les puedo decir? uy, nada más tardan un día, Dios santo, en un día tengo que estar, pues, con bastante recurso que ni he mejorado las almacenas aquí, mínimo unos 5 millones debo tener aquí de oro para poder hacer algunas otras mejoras, aunque son más baratas bueno, voy a ir por la torre de arquera, equilibrar los cañoncitos, creo que faltan un poco ah, las teslas, las teslas también le voy a dar este nivel probablemente sí, de hecho, a ver, de hecho sí, son nivel 3 las 4, pues sí, 4 constructores a estas y el quinto tal vez a esa torre de arquera de igual manera, si ya tengo el elixir oscuro, pues me pongo aquí los héroes los héroes, también voy a ver qué ocupo ahí en ese laboratorio bueno, bueno, vamos aquí a hacernos los ataques estoy realmente enfocado a... a ver, pueden ver que el elixir rosa ya está desperdiciado totalmente pues no, yo no puedo ni darle a la muralla, el laboratorio está ocupado, trabajando y bueno, pues no hay nada que mejorar de rosa ya con ese... nada de edificios bueno, estoy enfocado en farmear elixir oscuro de hecho me voy a dedicar ahorita a puro oscuro el oro llega, pues, gratis ahí, digamos, en cada ataque así que mínimo al día de 3.000 de oscuro aunque si puedo, pues 4.000, 6.000, 5.000 es mucho mejor pero si tardo un poquito en encontrar este elixir... a ver, no quiero tardar más en buscar así que vamos a darle a esta de una vez ok, vamos a ver cómo nos convence para entrarle quiero llevarme todos los recursos tengo los héroes, ¿no? yo no ocupo castillo yo para farmear realmente este... así que bueno, a ver, aquí esto de acá y aquí así tenemos este, sí, así, así, así voy a tener unos rampes la sanación la voy a anticipar por acá vamos a poner otros rampenbulos acá me voy a dar un maguito para al final a ver si es necesario aunque lo voy a poner acá, mejor que ayuda esta peca y ok, el salto lo voy a conectar aquí para que entre por esas dos ballestas voy a meter la otra rabia y ya está, así es como vamos ok, me quiero llevar todo también pues oro lo ocupamos para la mañana como les he comentado ahí con ese tema de de este... de los cinco constructores que van a salir rápidamente así que bueno bueno, vamos, prendemos la vida de rey por aquí vamos a congelar lo que viene siendo este... yo creo que estas cosas de acá y vamos a meter aquí las arqueritas y a ver si ayudan por ahí ah, lástima que ahí esa arquera se me se me desvió bueno, enfoco a mis arqueritas qué pena, qué pena y sí, ¿por qué las lanzo a todas? no lo sé pero bueno, igual lo conseguimos todo igual lo conseguimos todo el oscuro ya está todo venga, venga, vamos a prender la habilidad quizá pura esa reina arquera dale a las teslas por el amor de Dios porque me dañan ahí mis pecas a ver, estos magos de acá estos gigantes había como seis gigantes acá en esta zona pero lástima que no se salvó ninguna unos dos maguitos detrás de ellos para que ayudaran y bueno, los gigantes se pusieron ahí con la muralla después con las defensas son lentos son tanqueos van limpiando como tal entonces, bueno fallamos ahí un poquito mala, mala suerte aún así a ver, el ataque igual no lo completamos no completamos el pleno porque esas pecas están tocadas y las defensas que quedan aquí pues son de TH9 me importa el oscuro realmente el oro también el rosa pues ya vieron que no pues no nos sirve de nada ah, que pena que pena aquí con esta mina de oro que va a quedar o sea, un maguito el maguito que les decía yo que podemos borrar final miren, aquí podemos ocuparlo pero no importa nos llevamos todos los oscuros que era el objetivo principal mismo ejército que yo uso para farmear le damos aquí así pero bueno nada más me hago un ataque ya que no quiero que el video se alargue demasiado ok así es como va esta estancia estaré leyendo sus comentarios a ver si adivinaron qué iba a mejorar con esos 5 constructores de igual manera pues en cuánto tiempo creen que estaré maxiado en esta estancia completamente al máximo trampas bueno, muro y ya está trampas, tropas todo, todo héroes, todo absolutamente para subirnos a TH10 no olviden dejar un buen me gusta chicos suscribirse compartir el video nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.